Muchas gracias a ti por la presentación y por supuesto muchísimas gracias por la invitación a participar en un acto tan interesante y tan necesario como este y también, como no, muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Yo creo que lo interesante será sobre todo el debate posterior que podamos tener, por lo tanto nuestras intervenciones no van a ser, como estáis viendo, muy extensas. De hecho voy a ir al grano, cuando nosotros hablemos de pensiones y de trabajo, en este caso hablamos de garantizadas, nos deberíamos siempre alejar un poco, un poco no, mucho del marco del debate en el que nos suelen meter, porque siempre caemos en las trampas del establishment, de la entidad económica y política que domina todos los ámbitos, todos los poros del sistema y al fin y al cabo decide en qué términos vamos a tratar un tema en particular. Cuando hablamos de la presión y del trabajo, ahí aciertan de lleno porque nos meten en un callejón sin salida del cual tenemos muy difícil excavatoria. Por lo tanto yo siempre digo lo mismo, hay que alejarse de ese marco, intentar romperlo y partir de uno propio nuestro que además es muy intuitivo y muy sencillo de comprender. Lo que pasa que desde siempre nos han hablado de otro marco, de otra forma de comprender la realidad y entonces nos cuesta. Pero veréis que es muy sencillo en realidad. La pregunta que deberíamos hacernos no es, oye ¿hay trabajo para todo el mundo? Porque podría haber gente que no trabaje y que viva bien y puede haber gente que trabaje y que no viva bien. Entonces la pregunta debería ser diferente. Lo mismo ocurre con las pensiones. ¿Todo el mundo está obteniendo pensiones? ¿De qué cuantía son? Ni siquiera nos sirve que nos digan que está comprando una pensión de 600 euros porque está dejando atrás muchísimas otras cosas. Está dejando atrás, como se decía ahora mismo, los precios de los productos, si son muy elevados, ¿de qué nos sirve que tengamos 600 euros mensuales? No nos están diciendo si la sanidad o la educación, por poner los ejemplos, están incluidas como prestaciones sociales del estado del bienestar, porque si no lo estuvieran, tendríamos que utilizar ese dinero del salario, en el caso del trabajo o de las pensiones, en el caso de recibir una pensión, para sufragar esas necesidades que hoy día, en mayor o menor medida y con mayor o menor fortuna se están cubriendo en este país. Por lo tanto, la pregunta debe ir mucho más allá. Debe alejarse y decir, oye, ¿tenemos garantizadas las condiciones de vida dignas? Esa es la pregunta en cuestión. Y para garantizar unas condiciones de vida dignas, a nosotros que no nos líen con si hay suficiente dinero, si hay suficiente recaudación, si el estado es suficientemente capaz de prestar una serie de servicios públicos. No, nosotros tenemos que ir al origen del problema, al origen de la cuestión y decir, oye, que no nos engañen que estamos en pleno siglo XXI, ahora mismo en el año 2017, y tenemos desarrolladas como sociedades unas capacidades tecnológicas y económicas y productivas inimaginables hasta hace muy poquito tiempo. Porque, pensarlo bien, hemos sido capaces de desarrollar unas capacidades tecnológicas que nos permiten hacer milagros, y digamos con esas palabras, milagros económicos. Somos capaces de poner a robots a trabajar por nosotros. Somos capaces de viajar a lo largo de todo el planeta en cuestión de horas. Somos capaces de viajar por el universo y de visitar la luna. Eso como especie animal tiene que ser considerado un milagro. Somos capaces de curar enfermedades que hasta hace muy poquito tiempo creíamos que eran incapaz de curarlas, ¿no? Creíamos que no tenían ningún tipo de tratamiento. Al mismo tiempo somos capaces de comunicarnos en tiempo real independientemente del lugar del planeta en el que estemos, etcétera, etcétera. Es decir, lo que explica al fin y al cabo que nosotros vivamos mejor, que son las capacidades tecnológicas, económicas, no es el dinero, no es al fin y al cabo una unidad de cuenta que es eso, el dinero, ¿no? Si se mide la transacción económica, dice bueno, 600 y le pones luego un nombre, euros, liras, yenes, lo que sea, para medirlo. Pero eso no explica por qué estamos viviendo mejor ahora en el siglo XXI en general que, por ejemplo, en el siglo XV de nuestra era. ¿Por qué? Porque lo que lo explica es la tecnología, los conocimientos que tengamos, las habilidades, las maquinarias que tengamos, las herramientas, etcétera, etcétera. Y ni que decir tiene que tenemos muchas mejores capacidades de todos esos elementos que acabo de mencionar para que vivamos al fin y al cabo todos y todas mejor. O por decirlo de otra forma, ¿cómo es posible que ahora sea la primera vez que los hijos vayan a vivir peor que los padres? Eso no había ocurrido nunca en la historia, al menos en la historia reciente. Simplemente por lo que yo os estoy diciendo, a medida que va avanzando la sociedad y tiene mejor capacidad tecnológica, económica, productiva, etcétera, es capaz de conseguir mejores condiciones de vida para todo el mundo. Claro, la cuestión en todo caso es otra. Evidentemente, la cuestión es, somos capaces de generar mucha renta y muchísima riqueza, mira si no los bienes y servicios que somos capaces de producir como sociedades. Que precisamente el problema del sistema económico capitalista, culpable precisamente de todos estos desequilibrios, es que no se pueden vender, que se produce demasiado y no hay gente con suficiente dinero para adquirir esos bienes y servicios. Que precisamente el problema de un sistema sea que producimos en abundancia, con además una serie de perjuicios muy importantes para nuestra sociedad y también para el medio ambiente. Y nosotros tenemos que decir, oye, que no nos la den con queso. Aquí tenemos renta, riqueza, bienes y servicios de sobra para que todo el mundo pueda vivir dignamente. Y que no nos vengan con cuentos de que cada vez tenemos que trabajar más y cobrar menos aquellos que tienen la fortuna de trabajar o que los trabajadores tienen que jubilarse más tarde o que los pensionistas tienen que cobrar menos. Tenemos mayor riqueza que hace décadas y que hace 5 y 10 años. Cuando insisto riqueza es maquinaria, tecnología, conocimiento. ¿O qué ha pasado? Nos dicen que en el año 2006 la economía española, medida en un indicador muy extraño que se llama PIB, o Producto Interior Bruto, era superior al actual. O que teníamos incluso más empleo. Pero ¿qué ha pasado con la tecnología que teníamos en el año 2006? La hemos olvidado, se nos ha perdido. ¿Qué ha pasado con los conocimientos? Tenemos muy mala memoria, lo hemos olvidado a todos. ¿Qué ha pasado con la maquinaria? Se nos ha perdido en el fondo del mar. Evidentemente no. Somos capaces, tenemos los productos y las capacidades reales para que todos y todas podamos vivir mejor que antes, en el año 2006, y además que todo el mundo pueda tener unas condiciones de vida dignas. Eso, insisto, estoy haciendo mucho hincapié, no se nos puede olvidar. Cuando hablemos de pensiones, hablemos de trabajo. Porque de verdad lo que nos va a importar es que haya un determinado nivel salarial sin importarnos todos los demás. No. Lo que nos debe importar es precisamente las capacidades tecnológicas, productivas y económicas, insisto, que tengamos para vivir bien. ¿Qué ocurre? Que somos capaces de generar mucha renta de riqueza, pero no la redistribuimos, no la distribuimos de forma equitativa, ¿no? Y de hecho cada vez de forma mucho más desigual. Ese es el problema. Que no nos prendan la moto. Nosotros tenemos que decir, oye, que todo lo que somos capaces de generar ahora lo distribuyamos de una forma relativamente equitativa. Ya veremos en qué proporción. Pero ese es el problema. El problema es de desigualdad. No de incapacidad de generar renta de riqueza para que haya más salarios o pensionistas, ¿no? Fijaos, que, por ejemplo, si uno presta atención hace una serie de años, dice, hace dos décadas éramos capaces de producir muchísimo menos productos, pero con muchísimo más tiempo de trabajo, ¿no? Teníamos que trabajar muchísimo más para conseguir menos de lo que tenemos hoy día. Entonces, ¿a qué viene eso de que nos digan que los pensionistas, o mejor dicho, que la ratio entre pensionistas y trabajadores es importante? El número de trabajadores nos dice, no, es que cada vez hay menos trabajadores y más pensionistas. Pero es que eso nos da igual. Nos da igual, aunque parezca contraintuitivo. ¿Por qué? Porque lo importante no es el número de trabajadores ni el número de pensionistas que están recibiendo una pensión, sino cuánta renta y riqueza están generando los trabajadores. Los trabajadores en el amplio, además, término de la palabra, no son los que están cobrando dinero por ellos, sino aquellas personas que están realizando un trabajo útil y necesario para nuestra sociedad. Claro, cuando nos hacemos la pregunta de esa forma decimos, joder, pero si hace 20 o 30 años estaba el 10% de la población trabajando en la agricultura y ahora apenas el 2% de la población y somos capaces de generar muchísimo más alimento y muchísimos productos alimenticios. Por lo tanto, y esto es debido a la productividad, insisto, mejores máquinas, mejores tecnologías, mejores conocimientos, tenemos muchísimas posibilidades de generar mayor renta y riqueza. Por lo tanto, lo que nos debería preocupar en el caso de las pensiones, como yo digo, no es la famosa pirámide de población con la que tanto nos atormentan diciendo, bueno, es que el baby boom va a llegar en algún momento a la edad de jubilación y entonces no vamos a tener suficiente renta de riqueza, ¿no? Aparte de que ese problema, entre comillas, en España está todavía muy lejos, ¿no? Todavía queda mucho para que llegue en otros países como Japón, como Alemania, ya está empezando a ocurrir. Lo importante, insisto, no es eso. Lo importante es imaginar que tuviésemos un robot, ¿no? En un hipotético futuro que fuese capaz de realizar todo el trabajo que estamos produciendo ahora. Es una exageración, evidentemente, yo no creo que vayamos a llegar a un futuro de esas características, pero imaginadlo por un momento. Entonces, en ese momento nos estaremos preguntando, oye, ¿cuánto es lo importante del número de trabajadores con respecto al número de pensionistas? No. Lo importante es que hay un robot que es capaz de generar tanto bienes y servicios como necesitamos para tener una vida limpia. Por lo tanto, que no se nos olvide nunca eso. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Claro, cuando hablamos de trabajo, al mismo tiempo, y ya lo he mencionado, no debemos solo centrarnos en lo que es el empleo, que es evidentemente ese trabajo que está siendo remunerado, ya sea por los mecanismos del mercado, ¿no? Un empresario privado, o ya sea por los mecanismos del sector público. Lo importante, lo que garantiza que tengamos una vida a determinado nivel, es todo aquel esfuerzo físico o intelectual que redunde el beneficio nuestro, económico, social, ecológico, de cuidado de género, independientemente de que esté remunerado o no. Porque que una madre esté cuidando a su hijo en su casa, eso es trabajo y es muy útil, evidentemente, para nuestras sociedades. O que lo está haciendo un pensionista, independientemente de la cuantía de la pensión que esté recibiendo. Si ese pensionista está cuidando a sus nietos, cuidando a una persona discapacitada o un adulto dependiente, eso es también trabajo y tiene que estar valorado, visibilizado, dignificado y además repartido de forma solidaria entre hombres y mujeres. Que evidentemente esto es algo que no ocurre en la actualidad porque el trabajo de cuidados, que es a lo que me estaba refiriendo, recae mayoritariamente en las mujeres. Por lo tanto, pensémoslo de esa forma. Hoy día, que no haya empleo no quiere decir que no haya trabajo. De hecho, trabajo es muchísimo, el problema es que no está siendo remunerado, visibilizado, dignificado y repartido entre hombres y mujeres. Por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar el chip y decir, oye, hoy día, que cuando uno por cierto ve el número de horas trabajadas, se da cuenta de que el número de horas trabajadas siempre ha ido descendiendo por lo que yo os estoy diciendo. Cada vez tenemos mejor maquinaria, mejor tecnología. Incluso si lo comparamos con otros países, más ricos en este caso, serán los países bajos. ¿Cuál es el número de horas de media que trabaja un empleado? Muchísimo menos que lo que trabaja un empleado español, porque tiene mejor maquinaria, mejor fábrica, mejor tecnología, etcétera, etcétera. Si cada trabajador español trabaja ese mismo número de horas que trabaja de media un trabajador holandés, tendríamos una tasa de paro del 3%. En la situación actual, cogemos y repartimos el trabajo entre todas las personas que hoy día quieren trabajar y lo que estaríamos consiguiendo es tener una tasa de paro del 3%. Si hiciésemos eso con la tecnología y la capacidad productiva alemana, necesitaríamos desempleados que tendríamos que obtener de otros países para poder repartir las horas, porque no tenemos suficientes desempleados para repartir todo el tiempo de trabajo atendiendo a las características que yo estoy diciendo. Por lo tanto, trabajo es muchísimo. No necesitamos crear más atendiendo a los elementos convencionales, porque no podemos tener dudas con respecto a, oye, el empleo este que se rige siempre por la lógica capitalista mercantil, que tiene que estar remunerado, que tiene que salir rentable un empresario porque si no, no va a contestar a nadie. Eso es una parte del problema, es una parte del cuento, en todo caso. Pero luego hay otro que es el que yo estaba comentando, que desgraciadamente no solo está invisibilizado, sino que se realiza de forma insuficiente. Pongo ejemplos. Todo el mundo atiende, sobre todo ahora, y tiene en mente que en el ámbito educativo hay unas necesidades de mano de obra muy importantes para tener un proyecto educativo de calidad. cuando vemos que hay una clase, pues más de 30 personas para un profesor, cuando en otros países este número se reduce a 15, pues sabemos evidentemente que si queremos tener una educación de mayor calidad, tenemos que reducir ese rato. Y fijaos que multiplicando por dos, un cálculo muy sencillo, el número de educadores y de profesores, podríamos alcanzar esa meta. ¿Y qué pasa? Que ahí necesitaremos tener más gente realizando trabajos educativos. Es decir, hoy día se está realizando este tipo de trabajo, pero nosotros, porque queremos más calidad y queremos vivir mejor, diríamos, oye, ¿por qué no más gente a trabajar precisamente en esta serie de actividades? Que sí, que no son rentables para el mercado. No, da igual, son rentables socialmente, son rentables incluso ecológicamente, teniendo en cuenta el impacto de género, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos debe preocupar. Pues fijaos que igual que la educación, la sanidad, cuántas personas están hoy día afectadas por una lista de espera muy, muy extensa, ¿no? Muy duradera, ¿no? Pues la idea es, vamos a mejorar todo lo que tenga que ver con esa reducción de la lista de espera y es uno de los factores, evidentemente, la cantidad de personal sanitario que contratamos, ¿no? Insisto, independientemente que sea rentable por el mercado. Por lo tanto, cuidados, que tiene que, no solo cuidados educativos, cuidados a enfermos, sino también cuidados a niños y niñas, ancianos y ancianas, adultos dependientes, hablamos de servicios psicológicos también, hablamos incluso de cuidado de la fauna y de la flora, de todos los equilibrios ecosistémicos, de la biosfera en general, es al fin y al cabo cuidado de personas y cuidado del medio ambiente, cuidado de la vida, ¿qué más nos debería preocupar a nosotros? Es precisamente para eso, para lo que está la economía, no para hacer una serie de beneficios y negocios a determinadas empresas. Y además también tenemos que tener en cuenta que hay otra serie de trabajos, que no se suelen considerar trabajos, por cierto, que son precisamente relacionados con el ámbito cultural, recreativo, de ocio, social, ¿no? Porque que una persona venga aquí y nos recite poesía o nos cante o nos dé simplemente una visión suya de un estudio que haya realizado, ¿no? Eso es al fin y al cabo cultura, nos está enriqueciendo porque no solo somos animales que necesitamos comer y protegernos de la inclemencia del tiempo para sobrevivir, sino que somos personas que queremos reír, que queremos ser felices y que queremos socializar y que queremos culturalizar. Por lo tanto, todas aquellas actividades que redunden en beneficio, insisto, económico, social, ecológico, cultural y todas nuestras sociedades, debe ser considerado trabajo, empleo, visibilizado, remunerado, dignificado, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros nos ponemos estas gafas para analizar la realidad, nos damos cuenta de que, como yo decía al principio, no necesitamos trabajar más, no necesitamos que haya más personas en el ámbito mercantil, convencional, capitalista, produciendo más automóviles, por ejemplo, si lo que necesitamos es hacer, primero, repartir el trabajo que hoy día hay, que ya es muy exceso, que hay personas que trabajan muchísimo, hay personas que no trabajan nada, hay personas que trabajan muy poco, que quieren trabajar más y hay personas que trabajan muchísimo. Tenemos que repartir el tiempo de trabajo, la jornada laboral y el tiempo de trabajo que va mucho más allá, como digo, del ámbito convencional. Existo, ¿no? El ámbito de cuidado, el ámbito voluntario, que son también trabajos, en el ámbito, en este caso, de cuidado y voluntarios, pero que no están siendo remunerados. Cuando nosotros partimos de esa base, lo primero que tenemos que hacer es eso, y luego lo segundo es, oye, a pesar de haber repartido todo el trabajo que hoy día ya estamos haciendo, que ha sido, por cierto, definido y decidido por una serie de mecanismos del mercado, y en buena parte, o en pequeña parte, perdón, por una serie de espacios públicos, ¿no? Espacios privados no capitalistas, donde se deciden hacer determinadas cosas, la ONG, fundaciones, los ayuntamientos, eso es algo muy minoritario en nuestras sociedades capitalistas. Teniendo en cuenta esa foto, decimos, necesitamos más, necesitamos más actividades que redunden beneficios, pues como está diciendo, en términos de prestaciones educativas, sanitarias, culturales, etcétera, etcétera, pues si necesitamos más, lo que haremos será redistribuir el trabajo, el tiempo de trabajo, de forma que realicemos esas actividades. Y si hay que penalizar otro tipo de actividades, como, yo que sé, por ejemplo, las corridas de toros, la caza, la producción de armas, por poner ejemplos muy extremos, pues se hace, ¿no? Y para eso, evidentemente, no hay ningún tipo de problema. Y cuando uno parte, como os digo, desde esta perspectiva, se le antoja mucho más sencilla la resolución del problema a la que nos estamos enfrentando. Porque cuando entramos en su marco de debate, que es, oye, es que no es suficiente trabajo, ¿no? Hay muchísimos padres, no sé qué de la productividad, el empleador no le sale rentable, ahí estamos cayendo en su trama. Nosotros tenemos que desengancharnos de esas trampas económicas con las que tanto nos suelen engañar, y decir, oye, esto es más sencillo en realidad de lo que parece. Que la economía y la política son dos caras de la misma moneda, y a nosotros nos están engañando y dicen, no, lo económico tiene que ser algo de un especialista que esté aquí haciendo cuenta y decidiendo cómo se van a realizar determinadas cosas. Y si dice que el déficit público no puede superar no sé qué cantidad, entonces ya no hay más tutilla. Pues no, nosotros tenemos que decidir, a nosotros no nos engañan. Estas son decisiones políticas. En todo caso, lo técnico está en servicio de la voluntad popular, y evidentemente va a ser la gente, decidida en torno al mecanismo lo más democrático y lo más transparente posible, cómo va a decidir su futuro en una serie de tecnócratas, en este caso en el Banco Centro Europeo o en el Gobierno, decidiendo cómo se va a hacer. Y por mi parte, con esta visión tan particular del trabajo, pues acabo y le doy la palabra a Soa. Muchísimas gracias.